La opositora Marlene Chagua afirma que la lucha de resistencia de un pueblo conlleva a un riesgo de correr represión. Aún así se nota la reacción de las personas que siguen manifestándose de diversas maneras. La lucha de resistencia de un pueblo conlleva el riesgo de tener una represión como la que se está dando en este país. Las reacciones de la gente son reacciones que no han parado desde el 2018. La gente sigue manifestándose y aunque no se permite o se persigue la expresión masiva del pueblo en las calles, pero se puede notar en la gente, la gente que camina, la gente que va al mercado, la gente que tiene que salir a la calle, que hay una protesta y eso se llama resistencia. O sea, usted se sube en un taxi y oye la opinión del taxista. Esa es una manera de actuar que debemos seguir para evadir, digamos, lo más posible la represión. Chau agrega que la escalada de la lucha de la represión ha ido incrementando en los últimos días. Lógicamente que la escalada de la lucha hace que la represión afine sus mecanismos. Por eso estamos haciendo siempre denuncias, estamos reclamando en el ámbito internacional. Su reacción tendrá en algún momento que darse cuenta que no es reprimiendo, que va a calmar el malestar que hay en Nicaragua contra ellos. Noticias 12, Darlin, Tegis.